Hola, hola, excelente tarde para todos y excelente noche para el continente europeo. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Casadiego y les hablo desde la ciudad de Cúcuta en Colombia. Bueno, hoy soy la encargada de darles a ustedes una presentación de eso que acaban de ver, ¿No? De la nueva tecnología, de la era digital, de los nuevos negocios, aunque nuestro negocio no es nuevo, lleva más de once años de trayectoria, nuestra compañía desarrollándola y apoyándonos, pero sí algo que muchas personas de pronto hasta esta época empezaron a entender de que había que cambiar, ¿No? Y por lo tanto, pues, tenemos que cambiar también la forma de ganar dinero, los negocios, todo, y de pronto mucha gente se rehúsa, ¿No? Pero estamos aquí, pues, para mostrarles este proyecto de vida, el cual va a poder llevarlos a ustedes, pues, a un punto B, a donde ustedes quieran ir, ¿No? Podemos decirle qué tanto van a poder conseguir acá, porque todo depende de las ganas que tengan ustedes de hacer esos cambios, de tener esos resultados. Yo lo recibí hace siete años atrás, por una, esta misma vía, y les hablo de hace siete años, y existía ya lo que llamamos ahorita Skype, que en este momento ya no lo estamos usando, ahí para que puedan darse cuenta cómo la tecnología va en adelanto, en adelanto, y hoy estamos todos, pues, viéndonos por sala Zoom, ¿No? Ya el Skype no se utiliza, es muy raro la persona que pide la dirección de Skype, pero yo tuve la oportunidad de escucharla por ese medio, o sea, todavía puedo decirle que hace siete años atrás, pues, ya me estaban explicando esto con tecnología, y bueno, pues, vamos a mostrarles a ustedes de qué manera pueden tener resultados, pueden tener ingresos extras, y es que están desarrollando algo, para el que no esté desarrollando algo, y esté buscando en este momento un medio para poderlos conseguir, pues, también le va a funcionar. Todo depende, como les digo, de la forma como ustedes, pues, lo vean. Yo cuando comencé, estaba cerrando mi negocio propio, tenía un local, un negocio de ya más de diez años de trayectoria, y bueno, pues, se fue al piso, sabemos que la economía es así, sube, baja, y bueno, pues, estuve en el momento en el que tuve que cerrarlo, quedándome con muchas deudas con los bancos, es cuando conozco este proyecto, y bueno, pues, lo abrazo, y aquí, siete años después, puedo decirles que vivo de él, soy de profesión tecnólogo en obras civiles, pero me dedico cien por ciento a mi proyecto, me encanta, no es para mi trabajo lo que hago, me gusta ayudar a la gente, y ustedes se van a dar cuenta también que lo van a poder hacer. Voy a compartirles pantalla para mostrarles o presentarles a nuestro socio estratégico, ya les decía, una compañía, pues, que tiene más de once años de trayectoria global intergol, y ella nació en Europa como una tienda online. ¿Qué hacía en ese instante, en esa época? Pues, comercializaba esto que voy a mostrar aquí, son lingotes de oro, oro puro, oro bancarizado, desde un gramo como este, hasta cien gramos, veinticuatro kilates, novecientos noventa y nueve coma nueve por ciento de pureza. Ya más adelante miraremos por qué, ¿no? Para qué sirve tener esos lingotes. Pues, nuestra compañía, como les decía, empieza a crecer, se convierte en un holding, más de treinta empresas, un holding internacional, y está registrada en este momento en uno de los países, pues, más grandes que hay, que existe en economía, como es Canadá, y allí estamos, pues, con ese dirección jurídica y ese registro único. Tenemos una plataforma en línea que se llama GitOS, es una plataforma que administra y gestiona para permitir que nosotros podamos desarrollar este proyecto de vida. Así como ustedes conocen plataformas, porque todo ahorita en internet es plataforma, usted necesita comprar un paquete de Netflix, debe ir a una plataforma a registrarse, a la plataforma de Uber, si necesita un taxi, Airbnb, si va a buscar sitios donde hospedarse, Amazon, eBay, Mercado Libre, donde vaya a comprar un producto o un servicio, necesita llegar a una plataforma y le exigen un registro gratuito. Nuestra plataforma también tiene ese registro gratuito. ¿Quién lo va a poder hacer? Bueno, la persona que los invitó hoy aquí es la única que les va a poder dar ese link, porque siempre vamos a llegar allí con invitación. Diferencia número uno de las anteriores, ¿no? Ahora, la diferencia más grande y la mejor es que nos ofrece un proyecto de vida. Esta plataforma permite que nosotros podamos empezar un negocio propio, ¿sí? Desde su casa, si usted lo quiere así, como lo desee, con tecnología, para que usted pueda llegar a cumplir todos sus sueños. Esto es lo que permite nuestra compañía a través de este producto maravilloso como es el oro, pero tenemos otros más. Entonces son los directivos de nuestra compañía, más de 2,8 millones de clientes en el mundo, en más de 150 países, y con un activo de más de mil millones de euros en capital. O sea, algo súper grande, súper sólido, que es lo que estamos mostrándole a ustedes. Existen oficinas físicas representativas donde usted puede estar allí. En este momento, por la pandemia, por ese protocolo, la que está abierta al público hasta el momento es la de España, pero también existe en Ciudad de México, en Nueva Delhi, la India, y próximamente aperturarán Brasil. Ahora, ¿por qué oro? Porque hablamos de este metal precioso, de esto que todo el mundo quisiera tener en toneladas, ¿cierto? En su casa, bueno, en su casa no, es un peligro, dice la gente, tener toneladas de oro en la casa, pero sí tener un capital refugio con este metal precioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es riqueza real, porque está protegido contra la inflación, y aquí está un ejemplo. Este lingote de cinco gramos, hace cuatro años tenía un precio. Hoy día, o sea, cuatro años después, tiene más del doble de su valor que tenía cuatro años atrás. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese guardado el valor, hablo en mi país, en pesos colombianos? Si hubiese guardado bajo el colchón, bueno, o en el banco ese dinero, y hoy lo hubiese sacado para ir a comprarme ese lingote. No lo hubiera podido comprar, ¿cierto? Ya el papel moneda ya ha estado devaluado, y también por la gran bendición de que el valor del oro siempre va en incremento, pues hoy me faltaría más del doble para haberlo podido comprar. Entonces, fue un negocio haberlo hecho hace cuatro años, haberlo comprado, sí, lógicamente, porque hoy vale más del doble, o sea, eso sí es negocio. No tuve que ponerlo a trabajar, el lingotico ha estado ahí quieto, guardado, entonces, solo él va incrementando. Eso es un negocio bueno. Ahora, todo lo que es oro, usted puede llevarlo a cualquier país, todo lo que sean lingotes, porque es reconocido en cualquier parte del mundo, lo va a poder vender en la China, Japón, Argentina, Colombia, en cualquier parte. Mientras, si llevamos papel moneda nuestro, en caso mío, de Colombia, no lo recibirían ni aquí abajo en Ecuador, ni en Perú, nada, en ninguna parte, ¿no? Solo lo está manejando aquí nuestro país. Entonces, ese es otro punto importante. Tiene una alta liquidez, la vejez de la persona que guarda ese capital refugio en oro, pues está sin preocupación ya, y es una herencia ideal, es algo que podemos dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, bueno, porque va a ser algo muy apetecido, ¿no? Todos los lingotes están certificados por dos asociaciones de profesionales, como son la LVMA de Londres, la DMCC de Dubái, y eso está aquí en los blisters detrás, los sellos, donde están certificando la pureza y también, pues, rigiendo los precios. Ahora sí, ¿cómo puedo tener yo un negocio propio por medio de esa plataforma? ¿Cómo puedo crear ese patrimonio en oro físico? A través de GitOS. Bueno, hay dos oportunidades. Una, que usted, pues, pueda llegar, entrar a esa plataforma y comprar todos los lingotes que quiera armar un capital gigante en oro, sacando dinero de su bolsillo. Eso solo para las personas que tengan, pues, dinero, ¿no? Ya sabemos que el oro es costoso y eso es la parte importante. Ahora, yo me voy a dedicar hoy a explicarles a lo que yo también me dedico y muchas, pues, más de 2,8 millones de clientes en el mundo, y es hacer socios comerciales, o sea, a no sacar dinero del bolsillo para adquirir este capital refugio, sino aplicando un trabajo, un esfuerzo, y esta plataforma nos está beneficiando con bonos canjeables por oro. Eso es más importante, ¿no? Más interesante, por eso le llamamos el negocio inteligente. El socio comercial va a tener su negocio donde se encuentre, la oficina, bueno, en cualquier parte, o sea, solo necesita un celular inteligente. El ingreso, pues, también dependerá de usted. ¿Cuánto quiere ganar? Bueno, ¿cuánto trabajo va a colocar? No hay límite de ganancia, eso es algo también genial, que podemos ganar todo lo que queramos. Todo depende de lo que nosotros, pues, busquemos, ¿no? Y para ello, existen suscripciones. Nuestra plataforma ofrece unas suscripciones que van por un año, es una membresía que va por un año, y ofrece beneficios. Usted adquiere la suscripción y va a tener todo esto que vamos a mirar. Primero, durante el año va a tener un precio especial en la compra de oro de un menos ocho por ciento. Usted va a poder resguardar en bodeas acorazadas sin costo alguno, todo ello, no lo quiero traer a mi país, bueno, lo resguardo allá. Fijación del precio los primeros catorce días, existe garantía de cumplimiento, términos y condiciones que cobijan tanto a la compañía como a nosotros los socios comerciales. Información financiera sobre mercado del oro, un acceso a un sistema de entrenamiento avanzado, y esto es importante porque usted va a estar asesorado 24 horas al día, si lo requiere así, por personas de grandes resultados. Acceso también a las herramientas especiales. Ya con la suscripción, usted puede iniciar los programas. Tenemos cuatro maravillosos programas ya. Yo cuando inicié hace siete años, solo existía uno, ¿no? Y es el programa Golcé. En el programa Golcé vamos a manejar solo lo que llamamos suscripciones. En el programa fractal se está manejando lo que son notas convertibles en acciones. El programa de liderazgo es para que usted pueda tener los famosos residuales, eso que reciben los cantantes, los escritores, todos los científicos que han patentado un invento, y que llega sin que se trabaje, ¿no? Bueno, eso es lo que todos quisiéramos. En eso se maneja el programa de liderazgo. Y existe lo que estamos ahorita en la tecnología, en la era digital. Nuestra compañía ya entró allí, tenemos el ecosistema GicoCoin, que ya lo vamos a ver, lo que se habla de criptomonedas. El tipo de suscripción, bueno, usted conversará con la persona que lo invitó. Hoy vamos a hablar de la suscripción PRO, que tiene un costo de 385 euros. Una vez, hace siete años, hice la adquisición de esa suscripción, y cada vez que he tenido que renovar ha salido de mi ganancia. O sea, no me he vuelto a preocupar por esa suscripción, porque mi ganancia hace que ella se renueve. Después de usted tener esa suscripción, puede iniciar con el primer programa, que es el Goldset. ¿Y de qué se trata el programa Goldset? Les dije que en ese programa manejábamos solo suscripciones. Es decir, todo negocio requiere de clientes, ¿cierto? Bueno, nuestra compañía también requiere de clientes, porque ese es un negocio. Entonces, ella no le paga a los medios de comunicación, esa publicidad, ¿no? Simplemente no la está bonificando a nosotros. O sea, está manejando el sistema del Network Marketing, donde nosotros hacemos publicidad, traemos clientes para la compañía, y ella nos beneficia dándonos bonos para canjear por este metal precioso, por oro. Sencillo, ¿quién no ha recomendado algo en la vida? Yo creo que todos, pero lo más importante es que aquí sí nos están bonificando. Generalmente vivimos haciéndole publicidad a todos sin recibir nada, ¿no? Entonces, vamos a ver la forma de poder generar ingresos en oro, ¿sí? Por medio de este programa. Entonces, dijimos que hacíamos publicidad. Si usted le lleva seis suscriptores a esta plataforma, ella lo bonifica con 750 euros en oro. Son bonos para canjear por oro. Listo, si no quiere oro, bueno, ya se le explicará, lo va a poder canjear por euros también. Con seis suscriptores. Si le lleva tres más, serían nueve, recibe su segundo bono del mismo valor y con tres más para un total de doce suscriptores recibiría alrededor de dos mil doscientos cincuenta euros en oro. No sé a quién le sirva eso. Aquí en mi país son más de diez millones de pesos colombianos y el sueldo mínimo está llegando a un millón, imagínese. O sea que usted lo puede hacer en un día, en una semana, en un mes, todo depende de usted. Usted tiene un año completo para ganarse todo esto. Entonces, ahí está. Pero les voy a presentar la forma más sencilla de hacerlo y es con la estrategia en nuestro sistema educativo VLC. Y es la siguiente forma. Que usted no le traiga seis suscriptores a la compañía. Solo el mínimo requisito que son tres suscriptores. Más sencillo, ¿cierto? Y que cuando uno de ellos también haga su trabajo, lleve tres suscriptores, usted pueda recibir ese bono. Setecientos cincuenta euros en oro. Ahora, cuando el segundo haga lo mismo, el segundo bono, y cuando el tercero, tercer bono. Dos mil doscientos cincuenta euros de la misma forma, pero más sencillo porque se trabaja en equipo. Esto es cíclico, es decir, usted lo puede manejar toda la vida. Yo llevo siete años porque desde que inicié, como les dije, arranqué con este programa, no existía otro, y hasta el momento sigo bonificando con este programa VLC. Segundo programa. En este programa manejamos lo que se llaman notas convertibles en acciones. Nuestro holding Global Sales Manager emitió títulos valor, ¿sí? Los lanzó desde el dos mil diecisiete. Yo empecé desde ese día adquiriéndole títulos a la compañía y en este instante, en todas nuestras notas convertibles serán acciones, ¿sí? Más o menos tenemos una fecha estimada, es el treinta y uno de diciembre del dos mil veinticinco, y saldrá a través de una OPI a una bolsa, bolsa pública. En este momento, cada cinco notas convertibles que usted tiene serán equivalentes a una acción. Cuando inicié en dos mil diecisiete, nuestra ronda, que llamamos ronda uno, pues cada título equivalía a una acción, pero ya vamos a mirar qué fue lo que pasó para que en este momento usted pueda todavía adquirir a precios módicos ese valor de títulos, porque los que iniciamos en esa época hoy tenemos el valor del título bastante importante, ¿no? Muy bueno. Entonces, todo esto viene garantizado, regulado por órganos del gobierno, vienen con un código y sí, voy a mostrar aquí uno de los certificados de depósito que va a llegar a su casa, sí, con no, firma, sello, el depositario, un código y sí, es el código de identificación internacional. Usted pregúntele a la persona que lo invitó, puede tranquilamente entrar a las páginas oficiales de HANA. Allí, en esa página, pues ellas están regulando, ¿no? Todas las empresas que se encargan de despedir esos títulos, pues allí deben aparecer, ¿no? Con ese registro único, ese código y sí. Entonces, la persona que los invitó le va a poder pasar ese link para que ustedes entren y corroboren tranquilamente. El 50% del valor de los títulos están respaldados por oro y usted por adquirir notas convertibles en acciones va a tener ganancias pasivas. O sea, en el momento que usted ya arranca comprando paquetes de títulos, ya tiene anualmente hasta que esto se convierta en acciones, va a recibir un 18% anual en más títulos de incremento. O sea, no quiero volver a comprar más, un ejemplo, bueno, pues todos los años va a haber un 18% de incremento hasta que esto sean acciones. Y lo más importante aquí también es la revalorización, porque como les decía, en el 2017 arrancamos con un valor, pero hoy día ese valor está 200 veces más alto. Inicié comprando títulos en esa época a 10 euros y hoy día voy a hablar en pesos colombianos, por si hay colombianos también para emocionarlos, a 34 mil 400 pesos compré cada título. Hoy día está por encima del millón 20 mil pesos cada título. Imagínense eso, en cuatro años todo lo que se ha revalorizado. Entonces, hace meses, menos de cuatro meses, esto arrancó una segunda ronda donde la compañía permitió que todo el mundo volviera a empezar a comprarle títulos a 10 euros, ¿sí? Pero hoy día están a 53,48. Mire que ya se ha incrementado cinco veces ese valor habiendo empezado otra vez al mismo precio de hace cuatro años. O sea que hoy todavía es muy asequible para que ustedes puedan iniciar. Recuerden cuando Amazon, el valor con el que arrancó sus acciones hoy día, pues están súper altísimas y es cuando la gente dice si yo hubiera, ¿no? Si yo tienen ese acceso de poderlos adquirir. Ahora, ¿cómo hago para recibir rápido? A la gente me dice a veces, bueno, sí, eso está bueno hasta que se convierta en acciones, pero ¿cómo hago para recibir ya ganancias? Pues muy fácil, así como en el programa anterior la compañía permite que o permitió que en ese programa se hiciera publicidad, en este programa también nos está permitiendo hacerle publicidad, es decir, traerle clientes, incrementarle esa cartera y usted con traerle clientes que compren títulos a la compañía, notas convertibles en acciones, usted va a recibir todo lo que genere allí, el 50% en títulos y el 50% en oro. Y aquí hay un ejemplo, hay una proyección de ganancias, vamos a hablar que usted recomendara cuatro clientes que compraran un paquete cada uno de mil ochocientos euros en notas convertibles en acciones. ¿Qué generaría usted de ganancia por llevarle esos cuatro clientes? Mil quinientos cinco euros en oro. Mitad oro, perdón, mitad títulos. O sea, siempre en ese programa se recibe así. Ahora, lo más importante aquí es manejar el sistema de equipo, de trabajo en equipo, de recomendación, el network marketing, y si usted enseña esos cuatro, pues, y esos cuatro hacen la misma compra, usted ya recibe de ganancia diez mil ciento treinta euros. Más interesante, ¿cierto? Mire cómo se multiplica la ganancia por ayudar a la gente a ganar. Entonces, entre más grande sea el monto de inversión de los clientes que usted traiga, pues, más alta también, de ese cuenta aquí, es el beneficio que usted va a recibir en este programa. Existen paquetes de inversión, a partir de mil ochocientos euros en adelante, son paquetes importantes, lógico, por su monto, pero a partir de cuatrocientos cincuenta euros está el paquete básico, el de inicial, si usted quiere, y de ahí en adelante se puede seguir incrementando, pues, todas esas compras en títulos. Vamos por el tercer programa, y les hablaba del programa de la era digital, la tecnología, lo nuevo, lo que es criptomonedas, pues, vamos hacia allá, hacia el futuro, hacia allá, o está ya ahí, y es el Gold Converse 1.0, ese programa, vienen tres programas, arrancamos con el número uno, y tan solo llevamos un mes y unos días, y quiero decirles, esta moneda Gico Coin arrancó en el precio de lanzamiento a un euro, hoy día está en seis coma cincuenta y nueve euros, o sea, más de seis veces se ha incrementado en un mes, ¿sí? O sea, el que le invirtió cien millones de pesos colombianos, hoy tiene más de seiscientos millones de pesos colombianos en revalorización, o sea, algo increíble, dice uno, pero que aquí lo estamos, pues, viviendo, ¿no? La compañía tiene un límite, solo os pidió noventa y nueve millones de monedas, ¿sí? Al público, así que estamos todos adquiriéndolas. Usted va a recibir interés anual de un cuarenta y tres por ciento sobre el monto de inversión, es decir, tres coma cincuenta y ocho por ciento mensual, y lo más importante, el interés compuesto, interés sobre interés, sobre interés, sobre interés, cuando esto salga a luz pública, ya será el Converse 3.0, pues, bueno, imagínense el valor que va a tener, ¿no? Pues, no queremos ni pensar, ¿no? Vamos a estar muy sonrientes, muy contentos, porque esto sí que es un negociazo, si tan solo en un mes estamos felices, pues, imagínense ustedes en uno o dos años. Bueno, la persona que los invitó, que les hable más de este programa, ¿vale? Viene el último programa, programa de liderazgo, y es el de los residuales, ¿para qué necesitamos llegar al líder? Pues, es el programa en el que más bonos usted va a recibir, no lo necesita comprar, no lo va a pagar, se lo va a ganar con trabajo bien hecho, desarrollando los programas anteriores, usted va a ser líder, aceptando que quiere ser líder, mínimo habiéndole recomendado tres socios comerciales, habiendo acumulado cincuenta unidades de liderazgo, cada unidad de liderazgo, pues, ¿cómo las podemos conocer? Todas las compras que le hagan a la compañía en su equipo, trae esas unidades de liderazgo, cuando usted tiene acumulado cincuenta en todo su grupo, pues, es un líder. Hay quince niveles de liderazgo, y tenemos nuestros mentores, los niveles de liderazgo más grandes en Latinoamérica, que son líder diez, líder once, Carmen Rosa Ramírez, y su esposo Antonio Garduño, líder once, y entre nivel y nivel, los bonos son, pues, más. ¿Qué es lo que se llama? Miren el ejemplo de un líder cinco, cinco euros por día. Creo que es algo interesante. Sí, en Colombia es más de un salario mínimo al día que estaría recibiendo una... ... ... ... ... ... ... Y, pues, normalmente, en este momento estamos adquiriendo todo, pasándolo a monedas, a Gico Coin, que es buenísimo, y bueno, pues, próximamente vendrán muchísimas opciones más de retiro. Entonces, son pines que entregan nuestro sistema educativo Business Leadership Community, BLC, cuando usted ha recomendado sus tres primeros clientes, se convierte en un ejecutivo, y cuando esos tres clientes son ejecutivos también, usted es un ejecutivo oro, y bueno, ahí pines hasta nivel quince. Y la compañía o la plataforma ofrece premios como relojes, chapados en oro, lingotes, plumas Montblanc, tenemos también poder participar en cruceros, estos son premios ya de la segunda ronda que arrancó, premios todo en oro, imagínense la calidad del oro si trabajamos con las cinco mejores refinerías del mundo, pues, ya sabrá, ¿no?, la calidad de esas prendas. Aquí están más premios, viajes a Dubái, los roles, los Mercedes Benz, y tarjetas con cantidad de euros, hasta tres millones de euros para comprar. ¿Cómo tenemos resultados? Bueno, implementando, no hay más, la metodología BLC. Usted puede llegar aquí y crear todo, inventar todo lo que quiera, métodos, bueno, rutas para llegar, pero la que está demostrada y la que seguirá siendo demostrada es la metodología de nuestro sistema educativo BLC, y se la tiene gratuitamente cuando está haciendo un socio comercial. Está basada en conferencias en línea, como esta vespertina, en la noche tendremos otra, los martes y los jueves tendremos salas de formación con líderes totalmente capacitados y con grandes resultados que nos enseñan. Mañana tendremos, mañana martes, a nuestra gran líder mexicana, Lilia Ojeda, el jueves tendremos a nuestro líder Oscar de Carlos, y el sábado tenemos el Top Master con nuestra gran líder Hanna Garduño. Así que son eventos imperdibles, tenemos también reuniones en diferentes ciudades, regionales, internacionales, como esta, estamos ya cerquitica, veintiséis y veintisiete de marzo, Cancún, México, donde usted va a poder ver la pantalla gigante de este negocio. Yo tuve que ir a Roma la primera vez a ver qué era esto, en qué estaba, y bueno, poder ver esa parte gigante. Ahí vamos a estar con los directivos, todos los líderes de todos los continentes del mundo, con un gurú en las finanzas, el señor Alejandro Saracho, aprendiendo todo lo que es educación financiera, pues es algo que nunca nos enseñaron. ¿Por qué la compañía, haciendo el resumen, pues 11 años de experiencia, pues marcan, ya es una compañía con mucha trayectoria, no es nueva, su producto el mejor, el oro, su sistema es rentable para los dos, cliente de empresa, ganancias rápidas, hay ganancias residuales, no hay autoconsumo, usted no tiene que hacer recompras al mes, no hay calificaciones mensuales, es decir, nos respetan ese nivel que traemos hasta que usted alcance el siguiente, eso es algo que me encantó. Sistema educativo, pues el mejor, trabaja con una metodología exitosa comprobada. Y ya para usted convertirse en un empresario, bueno, al final les recomiendo, reúnanse ahorita con la persona que los invitó, pídanle ese link, es gratis para el registro, porque ahí ustedes van a poder leer los términos y condiciones de la plataforma, los invito que cuando estén en la plataforma, bajen a la página principal, al fondo, ya la parte final, ahí encuentran, es todo lo que son las redes sociales, los términos y condiciones. ¿Quiere información neta pura? Bueno, ahí lo va a dirigir al canal en YouTube, directamente a ver más de tres mil videos de toda la trayectoria de nuestra compañía. Entonces, información neta y pura. Puede cumplir allí la recomendación, ojalá arranque con todos, porque es algo espectacular, que usted empiece a generar ingresos con todos al tiempo, ¿no? Pues sería bueno, pero usted va a escoger. Conéctese cien por ciento al sistema educativo, es lo único que lo va a llevar a tener resultados, y bueno, pues pónganle muchísima acción para que usted pueda tener ese pasaporte, pues a la libertad financiera. Es lo único que yo puedo recomendarles, que se ciñan a ese sistema educativo. Es muy sencillo, generar ingresos aquí, no tiene ciencia, si lo pueden ver de la forma como lo estamos viendo nosotros, pues lo van a también lograr ustedes. Le deseo una feliz tarde, una feliz noche, y cualquier duda, pregunta, bueno, estamos en redes sociales para que nos puedan contactar, estamos a la orden para trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, y que tengan un buen día.